Para las putas, digo para las princesas Aquellas, más lindas que la estrella Pero que es mentiroso Quiero verte aquí, tenerte aquí Quiero besar tus lindos labios Esos con los que me enamorabas a diario Mira este bajo como bien arrepentido Desde aquella vez que tú tomaste tu camino Mira yo vengo al 100 a decirte algo bien Que yo te amo a ti y siempre lo haré Aquí aunque me graben yo lo digo un poco en voz alta Que tú eres la mujer que en corto a mí me gana Me gana a cantar, me gana a amar Por favor te pido perdóname ya no voy a estar así Quiero hacerlo, hacerte feliz Hey Simón, el kid que te va a cantar algo más Porque también te ama Con la rima compleja Compa, me gusta su vieja Lo bueno es que tú eres un teo padre Pero bueno, bueno Esto para ti es princesa Siempre estás en mi cabeza La que tú me ves Tomo un cincelente Tomo un cincelente Tomo que agua más Pero tú me satisfaces en la cama Toma todo tu nombre Haces que tú Vaya esa mazón Veo a la luna, la estrella Eres la mujer más bella Y con ella yo siempre quiero estar Mujer te voy a amar, mujer te voy a acariciar Tú me das todo, tú, tu capiño Ese sentimiento que tenía cuando era niño Y ya no siento nada, nada, solo en tu mirada Cuando tú harás eso, nada, nada Nada, nada, nada Eres la más hermosa que hay en este planeta Eres la mejor del mundo, es la neta Aunque eres de repente media agresiva Pero neta que me gusta cuando te subes arriba Yo si soy vulgar, no me interesa Pásate pasada, pásame la cerveza Y me haces un mameruco que me deje brillarte la cabeza Este güey Sabes que te amo, te recordaré Toma la tecocas en el año Porque sabes que tú eres esa princesa, cierto Sabes que tú me mueves mucho en mi cabeza Porque sabes que yo te amaré Eres la persona a la que siempre recordaré Porque sabes que me hiciste muy feliz Te digo una cosa, esta canción es para ti Porque sabes que te extraño, princesa Eres la única que me mueve la cabeza Pero vengo aquí cantándote con certeza Porque sabes que para mí eres una gran reina Vengo a decirte adiós Porque sabes que la improvisación ya acabó Vengo improvisando con amor Cierto Le hace falta el micro